¡Buenos días! A partir del día de hoy voy a grabar dailies Y no es que hoy sea Como el día más emocionante de mi vida De hecho Lo más emocionante que voy a hacer es empezar Una dieta, que también a ver si la dieta funciona ¿Vale? Es una semana, lo voy a grabar todo, todo, todo Pero esto no va a ir solamente sobre Dieta, sino voy a grabarlo todo Mi vida, en plan, a ver que sale Hoy es 2 de noviembre Lunes Y son las 7 de la mañana Y presiento que voy a llegar Tarda clase Vale, definitivamente no funciona No funciona Y encima ahora no puedo abrir esto Está encajado Lo absorbió, no se puede abrir No No Definitivamente este es el fail Más grande de hacer un smoothie Estaba lavando un vaso para meterlo en el vaso Y se me cayó en el fregadero Todo el smoothie me queda ¡No! 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 Bueno viene Buen día para empezar el vlog En plan de Miren que desastre soy Bueno, pues yo salí de clase Y ahora estoy buscando una tienda Como una mercería Pero no la encuentro por ningún lado Porque necesito una cosa para el show de mañana A las 8 en el Urban Spree En Valle Walshrazer Hay un show Como un comedy show O sea, una noche de monólogos En español Así que quien esté viendo esto Y esté en Berlín Y sepa español Bueno, si no sabe español No estará viendo esto Que venga Que venga Que se va a pasar bien O eso vamos a intentar Mar el motor Y stood Y enterprises Avada Y Y Y Y ¡Gracias! Bienvenidos a mi tienda más favorita de la vida El Modulo A Es como El paraíso de la papelería De la pintura y del Todo O sea, aquí hay absolutamente todo Son como tres plantas, creo Y hay cualquier cosa que quieras O sea, en serio ¿Qué quieres? Esto ¿Qué quieres? Lo que tú quieras Está aquí todo Una pasada O sea, tú aquí entras y no sales Como te pongas a ver todo, es que se te va el día Es que tiene absolutamente de todo O sea, cajitas para guardar En plan típico que estás en tu casa y dices ¿Molaría tener una caja de la medida 3,47 por 4 Por 0,48? Pues aquí lo tienen Pero un poco caro Estoy terminando de escribir el monólogo De mañana Sí Y, o sea, ya estaba escrito Bueno, pero me faltaba al final Y aún me falta Y dije, no sé No, estoy súper indecisa Al final Me gusta ser como Bueno La última vez también lo hice Y creo que la anterior también Creo que las dos últimas O la última seguro Como Me puse seria Y creo que eso mola O sea, a mí me gustó Pero no sé Porque O sea, ya sé que la gente Va allí a reírse Y no es plan de hablarles de la pobreza del mundo O del 20.000 dramas que hay Pero Creo que fue un momento para dar tu opinión Y para Me pongo la mano así Porque el grano me molesta hasta a mí Bueno, como iba diciendo Viva el grano Es como que Al final el monólogo Me gusta hacer como una pequeña reflexión Sobre algún tema O sea, sobre el tema Sobre el que estoy hablando Que sí, creo que Que es una buena oportunidad Para aprovechar y hacer una Pequeña crítica O algún Yo qué sé Tengo muchísima hambre Demasiada Es que tío Como no funciona La máquina El smoothie Y no he comido nada Todo el día No he comido nada Nada, nada Creo que debería empezar la dieta mañana ¿Qué hago? Me río porque siempre la empiezo mañana No aguanto Tengo que comer ya O sea Son las 7 de la tarde Las 7 No he comido No sé cómo puedo seguir de pie Como estoy sentada Pero cómo mantengo Sé Voy a comer No es mi culpa No funciona No es una excusa No funciona la máquina No funciona Soy la única que parece Una embarazada A nivel Parto prematuro Después de comer ¿Pero esto? ¿A qué es en plan embarazada? Vale, estoy yendo al kiosco Justo al lado de mi casa Hay un kiosco En el que a veces trabajo Y hay internet Así que voy a ir A descargarme una cosa Porque en mi casa No tengo fucking internet Porque no Porque no lo quiero pagar Así que Joder No le va el internet A ellos tampoco ¿Pero qué hago? En vista de que mi internet No tiene ganas de funcionar hoy Me voy a casa de mi vecino A quitarle wifi De hecho Yo ni siquiera tengo internet Le cojo la wifi al vecino del lado Pero no me funciona Voy al vecino Cállate Voy al vecino del edificio de enfrente Para que te acuerdes Que hoy Le arruinaste el día A una persona Esa persona soy yo Me dijiste Que iba a ir a abrir Tu batidora Que en realidad es una licuadora Pero A última hora Me dijiste que no Y me quedé sin comer Por tu culpa Pero porque yo la abrí No, no, no Yo la conseguí abrir No, deja de grabar Ya 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 para de grabar Estoy siendo acosado Por una joven española Afriana Africana Ya por Sudáfrica Todo No sé qué Porque es España Eso O sea Bueno Monólogo terminado E-mails escritos Todo hecho Me voy a dormir Es la Una y media Dos mañanas No pude editar este vlog Porque no se me pasaron Los Los clips A los videos Del móvil Al ordenador Estuve intentándolo un montón Y no sé cómo Así que Bueno Mañana lo averiguaré O sea Cuando acabe El rollo del show Gute Nacht Chau El rollo del show